Algunas personas dicen que el bloqueo no es un gran problema, que nuestros problemas económicos son solo causados por nuestro gobierno o por el socialismo. Si eso es verdad, ¿por qué no quitan el bloqueo? Más de una vez nos hemos preguntado que fuéramos nosotros, los cubanos y esta isla, sin bloqueo. Más de una vez hemos preferido no escribirle el tema porque creemos que luego de casi 60 años de CETCO no hay nada nuevo que aportar o recalcar. Todo eso ha hecho que algunos días, bloqueo, otra vez. Para entender cómo hemos sufrido los cubanos esta política y cómo nos hemos reinventado durante tantos años, hay que salir a las calles, recorrer solares, caminar y cazar historias de gente que no para de trabajar y de salir para adelante. Nuestro gobierno se preocupa casi todo en el embarrado estadounidense. Lo llaman el bloqueo. ¿Es que lo que más mucho? Precisamente ese es el mérito mayor de la miniserie documental The World on Cuba bajo la realización de Belly of the Beast, medio de prensa dirigido por el periodista norteamericano Rick Lindsay e integrado por varios profesionales cubanos y extranjeros. Lo primordial, la selección de los entrevistados es diversa y muy acertada cuando sabemos que en solo tres episodios de una duración de 10 a 20 minutos se quiere brindar una mirada global y justa a un tema que no es para nada novedoso. El reto para el equipo fue tremendo. Mi nombre es Dineya y hoy en las 3 del día conversamos con la periodista Liz Oliva, protagonista de esta miniserie documental que ya acumula varios premios internacionales. ¿Cuán complicado fue abordar este tema de una manera atractiva, Liz? Es difícil hablar y abordar un tema extremadamente tratado como el bloqueo y hacerlo de una manera diferente, de una manera atractiva y sobre todo de una manera que lo entiendan. Lo bueno de la serie es que no es solo la perspectiva que pueda dar yo como sujeto de la sociedad cubana, sino que la serie se nutre de muchas perspectivas y de muchas vivencias y sobre todo de las historias de los personajes. Sobre todo porque influye mucho dónde vives, quién eres, tu género, tu raza, tu nivel educacional, si vives dentro o fuera. Entonces son condiciones que influyen en la manera en que nos impacta el bloqueo como sociedad cubana. Además de Guarón Cuba imponía un reto que era trabajar o narrar o contar historias en ambientes no controlados. Cuando yo iba caminando por la calle, yo no podía controlar de ninguna manera lo que es el ambiente a mi alrededor o cómo pudiera influir o cómo me vieron a mí en el trabajo que yo estaba haciendo. Porque yo estaba grabando en el medio de la calle con una mascarilla escondida en un bolsillo, caminando o montando bicicleta por el medio de la vanavija, súper concurrido, donde la gente me gritaba, ¡Oye! ¡Ponte el nasabuco! Y yo hablando sobre hype. Recientemente Belios Devis ha ganado con The World on Cuba importantes reconocimientos. ¿Qué significa esto para el medio? Ser un medio tan incipiente de un año y tanto de creación y haber logrado estos premios es importante. Es importante el premio de Gracie's, pero también es igual de importante el premio de One World Media, porque ambos son premios diferentes que reconocen aspectos diferentes de One World on Cuba, pero sobre todo reconocen y validan una obra como esta. Finalmente Liz, después de hacer esta serie, ¿cómo contarías tú el bloqueo? El bloqueo es una política externa, injerencista y que nos asfixia. Realmente los americanos no son tan buenos más, quieren ayudarnos, no mucho por el estilo. Simplemente la política es la misma, lo que las estrategias han cambiado en el largo de los años. El expediente del candidato a vacunar a GDALA, que ya conocimos este lunes, que tiene una eficacia del 92.28%, fue presentado por su desarrollador, el 6GB, a la entidad reguladora cubana, el CEDMED. Lo que significa que debido a que los resultados son positivos, en las próximas semanas se espera obtener el autorizo de uso de emergencia. El Finlay, por su parte, entregará la próxima semana al CEDMED el expediente de Soberana 02, que consta, como ya conocemos, de una eficacia del 62% en dos dosis. El director de Finlay dijo que en la actualidad se está midiendo la eficacia de una tercera dosis en la que se emplea el candidato Soberana Plus. Se espera que haya un incremento de la eficacia entre un 85% y un 95%. Estamos hablando de que eficacia es eficacia en prevenir la enfermedad. ¿Bien? ¿Cuál es la respuesta inmune y qué hace falta para prevenir? La enfermedad no se conoce, hay estimados, pero no se conoce. Nosotros estamos hablando de que nosotros esperamos una eficacia alta con la tercera dosis, porque en el caso de la tercera dosis hay un 96% de personas que correlacionan con una alta inmunidad. Pero no podemos afirmar que esas personas están protegidas de la enfermedad. ¿Y cómo marcha la estrategia para el desarrollo de los candidatos vacunales cubanos? Al cierre del 22 de junio, Cuba acumula más de 5 millones de dosis administradas y hasta la fecha, 2.372.246 personas han recibido al menos una dosis de uno de nuestros candidatos. Ya casi acabando, ni confirmamos ni desmentimos las ganas que hemos tenido hoy de pasarnos todo el día en la cama. Y es que lleva desde esta mañana lloviendo. Según conocimos en la tarde, se mantiene la alta probabilidad de lluvias hasta el anochecer sobre la mitad occidental del país. Existe además, atentos, la probabilidad de que ocurra alguna tormenta local severa. Las lluvias tendrán potencial para ser fuertes e intensas en algunas localidades. Y la PC sigue importando. Y en Microsoft han querido aprovechar este singular resurgimiento con un lanzamiento que nadie esperaba. Es así como llega su nuevo sistema operativo Windows 11. Hoy por fin hemos conocido todos los detalles sobre un sistema que coge el testigo de Windows 10 y que lo hace con cambios muy importantes a nivel visual, pero también en otros apartados. Entérate de todos ellos en Cuba Debate. Y vuelve a nuestra tira de los lectores. Manda tu mensaje contra el bloqueo. Envíanos tu foto al correo cubadebate.cu y las estaremos publicando este domingo en nuestras páginas y redes sociales con las etiquetas Elimina el bloqueo y También es un virus. Y con Liz, The World on Cuba y el bloqueo nos despedimos. Mañana volvemos con nuestro resumen de la semana. Pero los cubanos no cogemos lucha con la política de los Estados Unidos. El bloqueo está ahí y punto. Así que pa'lante que no hay más nada.